En la Tierra 616, Anansi es uno de los Vodú, una raza de seres extradimensionales todavía adorados como dioses por las tribus de África y por los practicantes modernos de la tradición de Alton. Según Ezekiel Sims y la tribu Ashanti en Ghana, Anansi fue el primer Spider-Man, usando sus poderes arácnidos para atravesar África y ver todo lo que había para ver. Deseando una mayor iluminación, Anansi hizo un trato con el dios del cielo Nyame, ofreciendo su servicio eterno a cambio de la iluminación y desapareció del mundo mortal. Su poder y conocimiento se transmitieron a las arañas en todas partes a través de una gran red. El templo de Anansi en Ghana fue utilizado por Spider-Man para derrotar a la entidad avispa totémica Shatra y más tarde fue el lugar de un duelo entre Ezekiel Sims y Peter Parker para apaciguar a la deidad araña totémica llamada Gatekeeper. Un día, Anansi, disfrazado como el especialista en plagas A.Nansi, visitó el bar y parrilla donde trabajaba Hércules. Hablaron un rato sobre el perro ciego de Nancy, Coltrane y su trabajo. Sin revelar su verdadero nombre, Nancy incluso le contó a Eric cómo Anansi una vez engañó a Nyame para que le contara a Anansi todas sus historias. Más tarde, Hércules ayudó a Anansi a colarse en el apartamento de Aracne para poder robar su tapiz. Una vez afuera, Anansi fue atacada por Electra, quien inmediatamente robó el tapiz, pero perdonó la vida de Anansi a pesar de que Baba Yaga le dijo que lo matara. Anansi posee los atributos convencionales de los dioses africanos. También puede aprovechar y manipular las energías mágicas ambientales para una variedad de efectos, incluido el cambio de forma. Anansi es también el nombre de la raza aracnoidea que formó parte de los originadores. Grupo de especies que habitaron Wakanda antes que los humanos y fue expulsada por humanos y dioses de Wakanda. Al parecer no existe relación entre Wakuanansi y esa raza. En la Tierra 7082, Wakuanansi es un dios araña africano. Una figura tramposa que es objeto de muchos mitos y leyendas, muchos de los cuales fueron de su propia invención. Por aburrimiento, Anansi buscó el consejo de su padre, el dios del cielo, pero en su lugar encontró a su tío, Nevasti. Anansi solicitó que lo enviaran a una búsqueda para obtener el poder de las grandes bestias, afirmando que poder cambiar las historias a su voluntad ya no era suficiente y que quería el poder de controlar a otras personas. Nevasti accedió a Regañadientes a enviar a Anansi en la búsqueda y le dijo que buscara la orquídea araña e inhalara su polen, pero le advirtió que muchos buscarían bloquear su camino. Enfrentado a los dioses del viento, el agua, la tierra y el fuego, Anansi ganó su lealtad a través de su astucia, pero cuando trataron de disuadirlo de continuar, los dejó atrás. Al llegar al jardín del fin del mundo, trató de reclamar el polen de la araña orquídea, pero el dios de las abejas lo detuvo. Al darse cuenta de que los espíritus elementales podrían haberlo ayudado, Anansi lamentó haberlos dejado atrás, pero llegaron y lo ayudaron a derrotar al enjambre. Al darse cuenta del verdadero significado detrás de las palabras de su tío, Anansi decidió no tomar la araña orquídea, a pesar de que los otros dioses decían que se había ganado su poder. Más tarde, Spider-UK se acercó a Anansi para unirse al Spider-Army y oponerse a los herederos en la Tierra 001, lo que hizo después de involucrar a Spider-UK en una de sus desventuras. Similar a Iwako Anansi de la Tierra 616, Anansi posee los atributos convencionales de los dioses africanos. También puede aprovechar y manipular las energías mágicas ambientales para una variedad de efectos, incluido el cambio de forma. ¡Gracias! ¡Gracias!